Las malas noticias no terminan en Cruz Azul, además de las 4 derrotas consecutivas que suman la máquina entre la Liga y la Leagues Cup, se suma la lesión de Rodrigo Huescas, quien se va a perder el resto del torneo ante los equipos de la Major League Soccer. El extremo izquierdo de 19 años se lesionó en su debut de la máquina frente al Inter Miami en la Leagues Cup, sufriendo una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Este lunes el equipo compartió un comunicado informando el estado de salud del jugador y su rehabilitación. Luego de los estudios realizados a nuestro jugador Rodrigo Huescas, se ha determinado que presenta una distensión del ligamento colateral medial en la rodilla derecha. Ya comienza su programa de rehabilitación, el reintegrarse a los entrenamientos del plantel va a depender de su evolución, así lo detalló en sus redes sociales. Huescas, que abandonó el partido entre lágrimas, publicó un mensaje de aliento y optimismo en redes sociales, asegurando que de este barco nadie se baja. Ahora Cruz Azul espera para enfrentarse al Atlanta United el sábado 29, necesitados de un triunfo para no quedar eliminados en la Leagues Cup. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!